A propósito, Randy, del material, la APK Viajando, aclarar porque también en la red en estos días han salido dudas de personas que han descargado una aplicación que se llama Viajero, que no es la aplicación, la APK Viajando, ha habido que hacer la cargación. No es Viajero, es Viajando. Es Viajando. Y lo otro es que también hay una opción que todavía no tiene la aplicación lista que hace un reclamo de la población, es que se pueda reembolsar los casos de personas que no decidan viajar porque todavía esa opción no la tiene disponible, eso está en un grado avanzado que próximamente también se informará. Existe por parte del equipo desarrollador y también por Viajero un monitoreo permanente y sistemático de los reclamos de la población sobre el uso de esta aplicación. Y lo que nos satisface mucho es ver cómo cada vez son más los que acceden a ello con tranquilidad, con un servicio de calidad realmente. Bueno, son parte de esas cosas que, como decías, ayudan también a la calidad de vida de las personas. Ministro, algo que ya sí ha venido implementándose es todo el comienzo o recomienzo de todas las líneas de transporte urbano, transporte intermunicipal en las provincias que están en la nueva normalidad e incluso en La Habana en su tercera fase. ¿Qué información hay sobre cómo ha ido ese proceso? ¿Qué cosas le gustaría destacar de cómo ha estado transcurriendo estas primeras semanas? Sí, Randy. En el caso, en el plan de medidas, el transporte urbano realmente desde la etapa de recuperación se restablece y solamente se afeita en los casos en que ocurren eventos de transmisión y se limita por parte de los consejos de defensa o los gobiernos en este caso. Así se ha previsto en el plan y lo que ha sucedido es que después de las medidas adoptadas en La Habana que limitaron el transporte público, pues nos vimos en el tremendo reto de restablecer el transporte público con restricciones para garantizar aislamiento y también con una disponibilidad técnica que no es la que quisiéramos porque ha habido limitaciones financieras y de distintos tipos para acceder a los neumáticos, a las baterías, a pesar del esfuerzo tremendo que hacen los transportistas de la ciudad y del gobierno y las autoridades del territorio. No obstante, pues, como se ha visto también en algunos programas que se han hecho, se han adoptado un grupo de medidas para ese restablecimiento del transporte público. Y aunque todavía ocurren indisciplinas en algunos casos, nosotros apreciamos que el restablecimiento del transporte público ha sido, en alguna medida, correcto. Nosotros, como se informó, señalizamos el piso de los ómnibus con la cantidad de pasajeros de pie que podían estar, dejando un espacio de aproximadamente un metro ochenta centímetros, un metro entre pasajeros. Estamos trabajando también con el completamiento de los inspectores en las paradas, porque hay algo que los inspectores en las paradas ayudan realmente a los ciudadanos, porque contribuyen con que se haga una cola en la parada para que no haya aglomeración a la hora de abordar el ómnibus. Contribuyen con que si el ómnibus ya está lleno, no monten más personas de las que tienen que montar. Y también, a través de un mecanismo que estamos implementando ahora, son una fuente de información para conocer en tiempo real en qué lugares se producen congestiones. Pues si nosotros tenemos limitaciones con la cantidad de ómnibus y los que tenemos no los podemos aprovechar al cien, pues tenemos que, con creatividad, con inteligencia, aprovechar todas las oportunidades organizativas que tenemos para poder hacer un uso más racional del transporte público. Por eso es que estamos, señalizamos los ómnibus para garantizar determinada información al pueblo para que la población se sume a las medidas. Por otra parte, estamos acudiendo a los inspectores y estamos sobre los inspectores también desarrollando tecnología. Estamos desarrollando tecnología. Se acaba de desarrollar por Recuba una aplicación que permite que los inspectores desde un teléfono celular puedan reportar incidencias en la parada, aglomeración, demora en los itinerarios y que el centro de movilidad de la Dirección General de Transporte, que pertenece al gobierno, pueda actuar con inmediatez y enviar algunos ómnibus para descongestionar. También se ha organizado, por parte de los compañeros de La Habana, algunos ómnibus que en los horarios pico se mantienen en los puntos de mayor congestión y no salen desde la terminal, sino salen desde esos lugares y pueden descongestionar el transporte. Es decir, es un conjunto de medidas que contribuyen a que el funcionamiento del transporte público sea mejor. Yo creo que eso es parte también de las cosas que, al menos a mí, me resulta muy importante, el hecho de que no se trabaja desfasado de la realidad. Y como usted señalaba, con el transporte interprovincial se está viendo cuáles son las rutas que hoy tienen más demanda para poder tomar decisiones. Y con el transporte urbano se está viendo lo que está pasando en el flujo para poder tomar medidas y trasladaron ni una ruta u otra en dependencia de las circunstancias. Exactamente. Esa es una experiencia que nosotros, cuando acudimos a los jóvenes en el periodo anterior para que participaran en las paradas y ayudaran a los jóvenes, por iniciativa de ellos hicieron un grupo de WhatsApp y por ese grupo se comunicaban y decían, estoy en la parada y tengo problemas, o tengo un pasajero sin a su buco que no quiere hacer caso, o tengo tal problema, o la guagua ya pasó llena. Y eso nos dio la vista y decimos, bueno, esa es una información súper valiosa que si nosotros no tenemos en tiempo real lo más amplio posible una red de información que nos permita actuar, porque la movilidad es muy variable y los lugares se congestionan con mucha facilidad y entonces tenemos que tener un mayor seguimiento de la información. Además está la APK Rutero que desarrollamos para el seguimiento de los servicios ruteros. Estamos también terminando, próximamente vamos a publicar una aplicación que permite también evaluar el desempeño de los transportistas privados y el cumplimiento por parte de estos, de las normas y de las regulaciones del gobierno de la ciudad. Estamos también trabajando en un reordenamiento de los horarios de la capital. Se está haciendo un análisis de todos los trabajadores de la capital, en qué horario comienzan a trabajar, en qué horario terminan, de qué municipio hacia qué municipio se desplazan, quiénes van por ómnibus. Estamos haciendo todo ese análisis para tratar de, en los casos que sea posible, mover los horarios, moverlo, todo con el objetivo de ver cómo nosotros disminuimos la demanda en los picos, porque realmente existe en el horario entre las 7 y las 8 de la mañana una gran demanda de transportación que luego el resto del día en algunas rutas disminuye. En otras no, se mantiene el día entero, pero estamos en eso. Tenemos un grupo de compañeros estudiando con profundidad, de conjunto con, por supuesto, con las autoridades de La Habana. Y ahora ya estamos pensando de cara al próximo inicio de las clases las medidas que vamos a adoptar adicionales, también para tratar de que la transportación de nuestros muchachos sea segura también.